Hoy me ha tocado compartir la palabra y nuestros pastores están en un viaje familiar, así que les enviamos saludos a ellos y cariños y están en un tiempo ahí lindo de familia. Así que nosotros estamos cuidando la casa acá, estamos teniendo este tiempo, esta reunión, cierto, que se transmite a ustedes. Y hoy día quiero compartir un tema que ha estado dando vuelta en mi corazón desde hace unos días, desde el sábado particularmente, después de una masiva de hombres que tuvimos, que estuvo bien, bien buena, una palabra muy, muy importante para los varones que pudimos estar ahí conectados acerca de la verdadera masculinidad. No voy a hablar de eso, pero después de que tuvimos esa masiva, Dios empezó a hablar a mi corazón, después de revisar nuevamente la palabra que compartió el domingo pasado nuestro pastor Jairo y también el día miércoles por Nicole. Dios puso este tema en mi corazón y ahí ustedes lo tienen en su pantalla, el título de esta predicación que se llama Necesitamos crecer en madurez espiritual. El domingo pasado nuestro pastor Jairo compartió el mensaje preparando nuestro corazón para los próximos tiempos. Él habló de la importancia de tener un mismo espíritu con Jesús, de tener un mismo sentir con Él, de estar conectados a su corazón. Citó el texto cuando Jacobo y Juan querían orar para que caiga fuego sobre el pueblo samaritano. ¿Recuerdan? Aquellos que no quisieron recibir a Jesús para que se alojara allí mientras iba en esta ruta hacia Jerusalén. Y no lo aceptaron, así que Jacobo y Juan quisieron orar de que cayera fuego del cielo y los consumiera. Y Jesús rápidamente los reprendió por tener esa actitud del corazón que era totalmente diferente al corazón de Jesús. Recordemos que los discípulos, Jacobo y Juan, estaban imitando poco a poco el corazón de su maestro que era Jesús. Así que esta actitud de querer que caiga fuego sobre el pueblo samaritano y consumirlo a todos, no era parte del corazón de Jesús porque Él vino a salvar y no a condenar. El pastor lanzó algunas preguntas el domingo pasado, después de hacer todo el análisis, a ver si en nosotros se manifestaba alguna actitud que no esté de acuerdo al corazón de Jesús, que estemos en otro espíritu, en otra sintonía. Y el pastor nos decía, ¿Hasta dónde mi vida espiritual actual conserva los cambios de mis primeros años en Cristo? Interesante pregunta. ¿Hasta dónde mi vida actual conserva esos cambios que tuvimos en los primeros años, cuando conocimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Él? Luego también dijo, ¿Es posible olvidar tanta misericordia sobre nuestra vida de parte de Dios, cierto? De recibir la gracia, el perdón de nuestros pecados, que nos hace muchas veces criticar y juzgar a otros. ¿Es posible olvidar tanta misericordia sobre nuestra vida? Y finalmente el pastor dijo, ¿Entonces de qué espíritu somos? ¿Somos realmente gobernados por Cristo? Y preguntas como esta nos hacen pensar, meditar en si realmente el Señor está gobernando todas las áreas de nuestra vida, o si le hemos entregado ciertas áreas solamente, y hay algunas áreas que nos hemos reservado solamente para nosotros, y que nosotros gobernemos en esas áreas, cierto? Puede ser, no sé, la finanza, nuestro matrimonio, nuestra vida íntima, cierto, que nadie más conoce. Es importante que nosotros analicemos si realmente somos gobernados 100% por el Señor. El miércoles pasado Nicole estuvo compartiendo acerca de realizar una resonancia magnética al corazón, como analizar nuestro corazón y ver si en nosotros había síndromes de fariseo, o de fariseísmo, cierto, que ellos, aunque tenían buenas motivaciones y habían algunas características positivas, como nos compartía Nicole, también habían muchos otros aspectos que Jesús denunció públicamente de ellos, y que ella abordó muy bien en diferentes puntos. Y esta predica del miércoles de Nicole iba en la línea de analizar nuestro corazón, a ver si había algo también de aquello, algo de quizás mirar en menos a los demás, como muchas veces les pasaba a los fariseos, que creían que ellos tenían la verdad absoluta, o creer que ellos solamente eran como los más salvos, porque conocían la ley, cierto, al revés y al derecho. Pero también su corazón estaba muy apartado del Señor. Entonces, después de escuchar estas palabras, después de la masiva de hombres que tuvimos hace unos días atrás, empecé a preguntarle al Señor de qué compartir para este domingo. Y poco a poco el Señor empezó a traer estas ideas de la importancia de crecer en madurez, la importancia de avanzar en este caminar con Cristo, la importancia de no quedarnos quizás como bebés espirituales y que pasen los años y los años y seguimos igual y pasan cinco años y vemos nuestra vida para atrás y vemos que, como podríamos llamar, que hay un estancamiento, que estamos ahí, que no avanzamos en este crecimiento en el Señor. Y sin duda, el Señor tiene mucho trabajo que hacer en nuestros corazones, como compartía Nicole el día miércoles, como compartía el pastor el día domingo. Hay muchas áreas en las que el Señor tiene que trabajar. Así que vino muy fuerte esto sobre mi vida de la importancia de crecer en madurez espiritual, sobre todo en los tiempos que vivimos, ¿cierto? En medio de esta pandemia, que ya llevamos más de un año y medio casi, ¿cierto? En esta situación, la crisis sanitaria que hay en nuestro país, todo el contexto, la inestabilidad política y económica que estamos enfrentando, esta polarización en todo este contexto como país, lo que está pasando en el mundo también, es importante crecer en madurez, como dice la Biblia, para no ser zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por toda clase de falsas enseñanzas, como dice la palabra en Efesios 4.14.5. Eso no está ahí en su pantalla, pero se los menciono. Y la palabra dice eso, que nosotros debemos crecer en madurez para no ser zarandeados por cualquier corriente de enseñanza o algo, una noticia. Es el fin del tiempo ya. Tenemos que crecer en madurez para poder discernir cosas como esa. Así que vamos a abordar algunas preguntas en esta mañana. Por ejemplo, ¿qué es la madurez espiritual? ¿Cómo se alcanza? ¿Existen características o señales que evidencien la madurez espiritual? De eso vamos a estar compartiendo hoy día. Y el primer punto que tienen ahí en sus pantallas es ¿qué es la madurez espiritual y cómo se puede alcanzar? Ahí hay un detalle de diferentes tipos de crecimiento, ¿cierto? Según la palabra, hay al menos cinco palabras en griego, valga la redundancia, que definen el crecimiento de un creyente. El primero es el hijo Nepios, que representa a bebés recién nacidos. Y el espiritual corresponde a nuevos creyentes que han nacido de nuevo y que son bebés en la fe. Están conociendo el evangelio por primera vez. Luego tenemos el hijo Paidón, que en lo natural este término era usado para niños desde los dos años de edad hasta el inicio de la pubertad, que era alrededor de los 11 o 12 años. Y aquí el niño también descubre y tiende a escoger su propia voluntad y deseo. Y en lo espiritual, esta fase de crecimiento representa a personas que conocen más del Padre, distinguen lo bueno de lo malo, pero tienen tendencia a la queja y altibajos emocionales, ¿cierto? Y aquí podemos ir analizando nuestra vida. El tercero es el hijo Tecnón. En el sentido natural, el Tecnón era un adolescente, que viene de la palabra que adolece de algo, ¿cierto? Que no está listo y que inicia desde los 12 o 13 años hasta unos 25 a 30 años, en lo natural, cuando el hijo asumía el negocio de su padre. Era un hombre joven que estaba siendo entrenado en una profesión, es decir, era un aprendiz. Y en lo espiritual son personas que utilizan sus dones y talentos y comparten a otros su fe, pero pueden experimentar rebeldía y tener la tendencia a creer, saberlo todo. Y luego tenemos el cuarto, que es el hijo Juyos. Este término se refería mayormente al hijo maduro que estaba en capacidad de recibir su herencia. Y en lo espiritual son personas que reflejan el carácter del Padre y conocen la palabra, lideran y se replican en otros. Y por último, el hijo Teleyos. Este último término muestra un estado ideal de plenitud, en el cual los defectos, errores o imperfecciones que existían antes han sido eliminados o dejados atrás. Describe a un individuo que ha alcanzado su meta o fin. Y de este término vamos a estar hablando harto en esta predicación. Son modelo e inspiración para los demás creyentes, por ejemplo, un mentor, un líder probado, y son aquellos que dejan un legado sobre las demás generaciones. Quise partir por esto porque la palabra define, de alguna manera, estos cinco estados de crecimiento espiritual. Cuando nosotros llegamos a la fe, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos esos bebés espirituales que están recién balbuceando, que necesitan su chupete, que necesitan que le cambien el pañal, que necesitan tomar leche, ¿cierto? El biberón con leche o la mamadera, y que necesitan que otros los atiendan. Luego crecemos a niños espirituales, luego a jóvenes, luego a adultos que son maduros, y luego esta última etapa que dijimos que era el hijo Teleyos, que ya es alguien que ha alcanzado la meta, ha alcanzado la madurez completa, ha alcanzado la perfección. Y aquí en la palabra, cuando hablamos y nos vamos metiendo en escudriñar acerca de lo que es la madurez espiritual, podemos ver que es un proceso continuo de ser transformados cada vez más, poco a poco, a la imagen de Cristo. No es algo instantáneo. Aunque aquí hay dos verdades. Si hay algo instantáneo, que es que cuando nosotros creemos en Cristo, espiritualmente hablando a nivel de nuestro espíritu, que no es nuestra alma, sino que a nivel de nuestro espíritu, inmediatamente ya somos nueva creación, somos nueva criatura, lo viejo ya pasó a nivel de nuestro espíritu. Pero la transformación que toma tiempo es a nivel de nuestra alma, a nivel de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestra voluntad, de nuestras emociones. Lo que ocurre a nivel espiritual, donde ya somos salvos, donde ya somos santos, donde Dios ya hizo una obra redentora en nuestro espíritu, eso poco a poco tiene que ir traspasándose a nuestra alma. Y es allí donde vamos creciendo espiritualmente, en este proceso continuo, de ser transformados a la imagen de Cristo, en mis emociones, voluntad, conciencia, etcétera, a nivel de mi mente. Por eso la palabra también habla muchas veces que debemos ser transformados a nivel de nuestra mente. Como es un proceso, tiene un tiempo asociado. ¿Y adivinen qué? El tiempo es toda nuestra vida. O sea, desde que decidimos poner nuestra fe en Jesús, hasta el día en que muramos, hasta el día en que partamos a la presencia de Dios, todo ese tiempo va a ser el proceso en el cual Dios forme el carácter de Cristo en nosotros. Algunos podrán decir que han llegado a un nivel de madurez, donde se replican, donde son líderes, donde están siendo padres espirituales para otros, y quizás otros, por diferentes circunstancias, quedan un poco más atrás, u otros pueden decir que llegaron al hijo teleyo, ¿cierto? Cuando finalmente, como el apóstol Pablo dice que corrió la buena carrera de la fe, cuando ya está en Roma, cuando iba a ser decapitado, él dice que por fin ahí iba a alcanzar la perfección. Y como vamos a ver más adelante, eso creía la iglesia primitiva. Este proceso de crecimiento espiritual, como decía, comienza cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, y recibimos por fe el perdón de nuestros pecados y la salvación que nos da vida eterna. Así que ser maduro espiritualmente es ser parecido a Cristo. Eso es. Si lo pudiéramos resumir, es eso. Alguien que quiera ser maduro espiritualmente es alguien que se parece a Cristo. La palabra cristiano significa pequeños cristos o imitadores de Cristo. Así que cada uno de nosotros está en un proceso de, en esta vida, parecernos cada vez más a Jesús en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, en cómo hablamos, en cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con los demás. Es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria, como también dice la palabra. Así que estos cinco estados de crecimiento también reflejan en qué estado podemos estar hoy. Somos bebés espirituales, somos niños espirituales, somos jóvenes espirituales, somos adultos espirituales. Y por último, esta última palabra, Teleyos, que ya habla de un cristiano que ha alcanzado el ser completo en Cristo. Según esta clasificación, ¿qué nivel de crecimiento crees que tienes hoy? ¿Qué nivel crees que tenemos hoy? Me hago la pregunta también a mí. ¿Somos jóvenes espirituales o somos maduros espirituales? Eso te lo dejo ahí para que tú lo puedas analizar. El apóstol Pablo habló en repetidas ocasiones sobre madurez espiritual en diversos pasajes bíblicos. Y vamos a ver un pasaje escrito a los filipenses que lo tienes allí en tu pantalla. Filipenses 3, 7 al 11, dice lo siguiente. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo, a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Tremendo pasaje bíblico con muchas verdades, con muchas declaraciones profundas del gran apóstol Pablo. Y lo primero que podemos decir es que la madurez espiritual no tiene que ver con un estado de pureza o santidad aparente, donde andamos con una aureola en la cabeza, tratando de ser mejores personas y todo por nuestras fuerzas, ¿cierto? Tratando de impresionar al resto por los cambios que hemos tenido, que ahora, no sé, somos buenas personas, tratamos de hacer el bien. No se trata de una pureza o santidad aparente, sino que tiene que ver con conocer a Cristo, como decía el apóstol Pablo, y estar unido a Él. Esa es la base del crecimiento espiritual. Jesús dijo que Él era la vid y nosotros éramos los pámpanos y que separados de Él no podíamos hacer nada, no podíamos dar frutos separados de Él. Por lo tanto, cuando Pablo habla de conocer a Cristo y estar unido a Él, tiene que ver con eso. Si esto es lo central de la madurez espiritual, puede parecer básico, pero es lo central. Y es lo más importante. Conocer a Cristo y estar unido a Él va a permitir que de la vid que es Cristo fluya para mí todo lo necesario para crecer, crecer de una forma sana, espiritualmente sana, emocionalmente sana, para parecerme cada vez más a Cristo. Tiene que ver con considerar el incomparable valor de Cristo, su vida, sus enseñanzas, su persona, su deidad, su presencia en nosotros a través del Espíritu Santo hoy. El incomparable valor de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Pablo también habló de todo su currículum en pasajes anteriores. Todo su currículum como judío destacado. Fue enseñado por Gamaliel, cierto, un gran maestro de la ley. Pero todas esas cosas para Él ahora eran pérdida por causa de Cristo, por causa de conocer a Cristo. Así que todo lo demás en nuestra vida anterior, los afanes que pudimos tener, los títulos, los logros que pudimos tener, e incluso también todos los errores que cometimos, todo el pecado, todas esas cosas que están atrás en nuestra vida antigua y todos los logros que pudimos tener ahora son pérdida por causa de Cristo. Debemos tener el mismo sentir que tenía Pablo. Él tenía, como decía, privilegios de ser un judío intachable y destacado, pero ahora todo eso era pérdida. Su meta ahora era llegar a ser semejante a Cristo. Incluso Él dice llegar a ser semejante a Él en su muerte. O sea, estar dispuesto a dar la vida por el Evangelio, la vida por Cristo. Y cómo fue finalmente lo que ocurrió en la vida de Pablo en Roma. Cuando fue decapitado, Él llegó a dar su vida por Cristo. Y así, de esta forma, alcanzar la perfección. El verbo que utiliza Pablo, cuando dice que lo más importante era conocer a Cristo y estar unido a Él, esa palabra conocer, se utiliza la palabra en griego ginosko, y se refiere a un conocimiento personal, no a un conocimiento intelectual, de saber algo que escuché de alguien, sino que estoy conociendo íntimamente a esa persona. Es decir, Pablo hablaba que todo el crecimiento espiritual estaba basado en conocer íntimamente a Jesús. No de oídas, como decía Job, sino que cuando finalmente, en la historia de Job, él dice que puede ver a Dios, ahora mis ojos te ven. Antes había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te ven claramente. Y de eso un poco habla Pablo, de conocer a Dios, de conocer a Jesús de una manera íntima. Pablo continúa diciendo en Filipenses 3, del 12 al 14, No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo aquí nos habla de que crecer en madurez espiritual es como una carrera, es una carrera de fe. A través de los tiempos buenos, a través de los tiempos malos, hay otros pasajes donde Pablo habla de todas las penurias y situaciones difíciles que vivió por causa del Evangelio. Hambre, persecución, siendo encarcelado, siendo azotado, pasando por naufragios, etc. Diferentes situaciones por causa del Evangelio. Así que, en esta carrera de fe, a veces también hay tiempos malos, tiempos donde nuestra fe es probada, donde nuestro carácter tiene que crecer, tiene que madurar, donde nuestra fe es puesta al horno de fuego para que sea purificada a través de la prueba, como también dice la palabra, donde hay también obstáculos para moldear el carácter de Cristo en nosotros. El estado de madurez al cual debemos llegar es ser hijos teleios, es decir, hijos perfectos. Y aquí es interesante que Pablo dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Él decía, yo todavía no he llegado a ser un hijo teleios, todavía no he llegado a ese nivel de perfección. Es cierto, él fue llamado para los gentiles, plantó muchas iglesias, sanaba a los enfermos, pero él decía, yo aún no soy perfecto, yo todavía estoy corriendo esta carrera y sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Tremendas declaraciones del apóstol Pablo y que tienen que hacerse vida en nosotros también. Este hijo teleio quiere decir completamente desarrollado. Pablo decía, yo todavía no estoy completamente desarrollado. También se habla de esta palabra en un sentido de ser maduro de mente. Pablo decía, todavía me falta que mi mente sea llevada a ese punto de madurez perfecta. Para la iglesia primitiva, esto me llamó mucho la atención, se solía utilizar esta palabra de teleios, maduro, perfecto, completo, para describir a los mártires. Por ejemplo, el primer mártir fue Esteban. Y leía en un comentario bíblico que la iglesia primitiva pensaba que cuando había un mártir, cuando alguien daba su vida por el Evangelio, como Esteban, como Pablo, como los demás apóstoles, que dieron su vida por el Evangelio, el último que quedó vivo fue Juan. La iglesia primitiva pensaba que el día de su muerte, el día que ellos estaban ahí dando su vida por el Evangelio, dando su vida por Cristo, se consideraba que ese día era el día de su perfeccionamiento, era el día en que ellos se transformaban en hijos de leyos. Era ahí ese momento crucial donde ellos terminaban su carrera de fe. Era ahí es donde ya no había más proceso que seguir. Ya había llegado el momento del fin en sus vidas y era el momento en que eran perfeccionados, sobre todo allí en ese momento de dar su vida por el Evangelio. Probablemente por estas razones que Pablo en este texto menciona que él no es de ninguna manera un cristiano completo aún en ese momento, sino que sigue avanzando en esta carrera que se corre en fe de principio a fin, como también afirma la Escritura. Esta carrera es de fe todo el rato. Comenzamos teniendo fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador y nuestra fe tiene que continuar hasta el día que muramos, hasta el día en que vayamos a la presencia de Dios. Esta carrera se corre en fe de principio a fin. Por eso nuestra fe tiene que ser probada muchas veces y por eso es tan importante la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pablo dice, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Leía también otro comentario bíblico de que quizás Pablo cuando habla de esto, habla Jesús me alcanzó en Damasco cuando yo iba a entrar a la ciudad de Damasco. Ahí me alcanzó y él tenía un propósito conmigo que era predicarle a los gentiles. De la misma forma para nosotros debemos seguir adelante en esta carrera esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús nos alcanzó a nosotros. Eso tiene que ver con propósito. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios cruzó su camino con nosotros aquí en Puerto Montt o en la ciudad donde conociste al Señor? ¿Para qué Dios cruzó su camino? Tal como cuando apareció esta luz radiante y Pablo se fue para atrás con el caballo y escucha esta voz de Jesús en medio de esa luz. ¿Para qué Cristo cruzó su camino con nosotros? Y es sin duda para testificar de él. Es un llamado específico que tiene que ver con el Evangelio, con anunciar las buenas nuevas de salvación a toda persona, pero de una forma específica. Dios siempre nos llama a cada uno de nosotros con una tarea, con una asignación especial. Tiene que ver con el Evangelio, pero cada uno de nosotros la desarrolla de una manera específica. En el caso de Pablo fue predicarle a los gentiles. Así que crecer en madurez espiritual también tiene que ver con conocer nuestro propósito. ¿Para qué Dios cruzó su camino con el nuestro? ¿Para qué él nos llamó? Pablo también afirma, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Lo que Pablo está diciendo es que debemos dejar atrás lo que hemos hecho. En el caso de él, es tremendo su testimonio porque él fue perseguidor de la iglesia. ¿Y cómo tú pasas a ser de perseguidor de la iglesia, de una persona que mató cristianos y que condenó a cristianos a muerte, que estaba presente ahí cuando Esteban fue apedreado y fue el primer mártir de los cristianos? ¿Cómo pasas de ser un perseguidor de la iglesia a ser este apóstol que ahora está predicando a los gentiles, que tiene que lidiar con una iglesia que al principio le tenía miedo y que él tuvo que testificar varias veces de que él realmente había tenido un encuentro con Jesús y que ahora él estaba corriendo esta carrera de fe y escribiendo cartas a las iglesias? Es tremendo. Y él dice, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Lo podemos interpretar como dejando el lastre atrás, dejando esas cosas que me estorban, dejando quizás los errores del pasado, dejando atrás todo estorbo que me impida correr esta carrera en Cristo de manera libre. Despojarnos de todo lastre que nos estorba en este camino de madurez espiritual. El segundo punto que quiero compartir con ustedes y lo tienen ahí en su pantalla es que debemos correr esta carrera fijando nuestra mirada en Cristo. Pablo también dice lo siguiente a los hebreos. Por lo tanto, hebreos 12, del 1 al 2, por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, que es lo que estábamos hablando, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Para correr esta carrera de crecimiento y madurez espiritual, tenemos que tener puestos nuestros ojos en la meta. Nadie corre una carrera, ¿cierto?, mirando para cualquier lado, quedándose pegado, no sé, en cualquier cosa, en la tribuna o en un ave que va pasando por ahí, corriendo. Todos vamos viendo una meta, ya sea que seas atleta o ya sea que te propongas algo en la vida, todos vamos concentrados en ese norte, en esa visión de ver la meta de hacia dónde queremos llegar. De la misma forma, en esta carrera de fe tenemos que tener puestos nuestros ojos en la meta que es Cristo. Es como si tuviéramos una banda ahí de que vamos a llegar a la meta y la banda dice Cristo, esa es mi meta, ahí yo debo llegar, parecerme a Él, ser parecido a Él, ser transformado a su imagen. Que el Carlos, que es carnal, que tiene tantos defectos y errores, pueda menguar para que Cristo, o este Carlos espiritual, en semejanza a Cristo, pueda crecer. Esa es nuestra meta. Dice la palabra que tenemos que colocar nuestra mirada en Él, que es el autor y perfeccionador de nuestra fe, o quien inició nuestra fe, el iniciador de nuestra fe. Él inició la cruz del Calvario, ahí inició nuestra fe, ¿cierto? Y todos los que creemos en Él somos salvos y comenzamos esta carrera. Y es Él, mediante la acción de su Espíritu en nosotros, que va perfeccionando nuestra fe a través de las pruebas y dificultades que enfrentamos en la vida. Debemos también despojarnos de todo lastre que pueda ser una carga, un estorbo, un peso en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos impida correr libremente esta carrera. Puede ser amargura, ira, enojo, venganza, falta de perdón, pecados ocultos, mentiras, engaños, falta de integridad, una doble vida. Todo eso significa un lastre en nuestra vida. Y si andamos con esas cosas, en realidad vamos a correr con un peso y no vamos a poder avanzar. Vamos a querer avanzar en madurez espiritual, pero como emocionalmente no somos maduros, no vamos a poder crecer en madurez espiritual. Entonces es muy importante eso. Y el último punto que lo tienen ahí en su pantalla. Señales de madurez espiritual en nuestra vida. Hay algunas señales que nosotros podemos evidenciar si realmente estamos en algún nivel de madurez, si estamos caminando en madurez. ¿Y cómo podemos observar esto? A través de las decisiones que tomamos a diario, porque de ellas se desprende cuáles son nuestras prioridades y qué es lo que importa más en nuestra vida, a qué le dedicamos más tiempo, a qué le dedicamos más energía. De este ejercicio podremos ver si tenemos decisiones maduras o decisiones inmaduras. Y ahí tenemos un ejemplo en la pantalla. Son algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, dice, enseñar a los demás en lugar de ser solo enseñado. Quiero que solo me enseñan a mí, todo para mí y que se fijen en mí, de mis necesidades. Bueno, alguien maduro enseña a los demás. En lugar de ser solo enseñado. Alguien maduro también desarrolla un profundo o desarrolla un profundo entendimiento en lugar de luchar con lo fundamental, con lo básico. También Pablo decía que debemos dejar de ser estos bebés espirituales que necesitan leche y los principios básicos de la salvación, del bautismo, y debemos ya crecer en otras cosas que son un alimento más sólido. También alguien maduro realiza una auto evaluación en lugar de autocrítica. También una búsqueda de unidad en lugar de fomentar la división o la desunión. A veces buscamos todas esas pequeñas astillas en el ojo de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, y eso nos lleva a desunirnos. Y alguien maduro en realidad busca la unidad. También el anhelo de retos espirituales en lugar de deseos de entretenimiento como venir a la iglesia como por un club social porque tengo lindas amistades y nada más, sino que también buscar anhelos o retos espirituales. Eso habla de alguien maduro. También alguien maduro realiza un estudio cuidadoso y observación en lugar de opiniones y esfuerzos corrientes. Tiene una fe activa en lugar de apatía y duda cautelosa. Tiene confianza en lugar de temor. Tiene experiencias y sentimientos evaluados a la luz de la palabra de Dios en lugar de experiencias evaluadas según sus propios sentimientos. Todo lo filtra a través de la palabra de Dios. Y también hay otro cuadro que tienen ahí en su pantalla y que habla de ejemplos de fe inmadura y de fe adulta inmadura. Fe inmadura dice los buenos cristianos no tienen dolor ni desilusión. Pero la fe adulta inmadura se da cuenta que Dios utiliza nuestro dolor y desilusión para hacernos crecer en Cristo. La fe inmadura dice Dios quiere hacernos felices. Mundo de Bilsipap, todo bien. Fe adulta inmadura dice Dios quiere transformarnos a la imagen de Cristo y a veces duele esto, esta transformación. Fe inmadura, la fe siempre nos ayuda a explicar lo que Dios hace. Las cosas siempre saldrán bien. La fe adulta inmadura, la fe nos ayuda a permanecer bajo la soberanía de Dios aún sin tener idea de lo que Dios hace. Otro ejemplo, los buenos cristianos siempre son fuertes, pero la fe adulta inmadura dice nuestra fuerza se encuentra en admitir nuestra debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Fe inmadura, el último ejemplo, pertenecemos a la iglesia porque nuestros amigos están allí, tenemos excelentes líderes y nos benefician mucho. Fe adulta inmadura pertenecemos a la iglesia porque somos parte del cuerpo de Cristo y no de un club social. Entonces, quiero que podamos reflexionar en esto, familia, para ir terminando, que reflexionemos en qué nivel de madurez estamos. Sabemos que esto va a durar toda nuestra vida, pero no por eso nos vamos a relajar, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde no nos hemos podido reunir, donde la vida en comunidad no se ha podido desarrollar con ese abrazo y con el vernos y con el tomarnos un café en el patio de luz y hablar de la vida y del Señor, hablar de las problemáticas o orar ahí, imponer manos y orar unos por otros. Tenemos que en este tiempo ser fieles en lo poco, familia, crecer en esta madurez espiritual a pesar de la pandemia. Debemos conectarnos, ¿cierto?, a todo lo que hacemos como iglesia, los discipulados, las reuniones online, quizás sientas que no es lo mismo, quizás veas que las relaciones con los hermanos se han visto afectadas por el tema de la pandemia, pero quiero animarte que seamos fuertes en el Señor, que seamos fieles en lo poco, que este tiempo que no nos podamos reunir, salgamos de este tiempo airoso y victorioso y diciendo que fuimos fieles, nos mantuvimos ahí conectados y no descuidamos nuestra relación con el Señor. Unámonos a un discipulado, si te sientes solo, si sientes que estás viviendo un proceso y no le has contado a nadie, no seas como un llanero solitario que quiere vencer todos los problemas solo, sino que pide ayuda, comunícate, di lo que pasa y podemos acompañarnos, únete a un grupo pequeño de discipulado. Dios puede hacer que incluso en tiempos de pandemia podamos crecer aún más a la imagen de Cristo. Así que eso familia, quiero animarte, quiero animarte a que podamos tomar estas palabras y vamos a orar para terminar. Señor, te amo, gracias por tu palabra porque siempre es luz, siempre nos muestra, nos aclara la película, nos muestra el camino que debemos seguir. Señor, y tú nos estás hablando ahora de la importancia de crecer en madurez espiritual, de no quedarnos quietos, no ser pasivos en esta carrera de fe que tenemos cada uno de nosotros, donde la meta eres tú, Señor, donde la meta dice claramente Cristo y ahí es donde debemos correr a ese punto, debemos apuntar y correr con toda nuestra fuerza, Señor. Permítenos que esta pandemia no nos venga a robar esa pasión por tu presencia, ese querer también compartir con los hermanos, por último, a través de una videollamada, a través de un grupo pequeño, Señor, pero permítenos que en este tiempo de pandemia podamos crecer, Señor, y si en algún área estábamos estancados y estábamos como viviendo nuestros procesos solos, sin contarles a nadie, sin abrir nuestro corazón con otros por vergüenza o por simplemente creer que esta pandemia vino a afectar las relaciones al interior de la iglesia, yo oro, Señor, para que cambies nuestra visión de las cosas y para que podamos ser de aquellos que abren el corazón para contar cómo estamos y podamos crecer juntos, Señor, en esta carrera de la fe donde todos estamos aprendiendo, todos estamos corriendo en diferentes posiciones, pero finalmente todos vamos en la misma meta, Señor, gracias por este tiempo y te adoramos en el nombre de Jesús, Amén y Amén.